Lea Worship te premia con esta gorra de parte de nuestra familia. Para ganártela, debes darle like, comentar, compartir en nuestras plataformas que nos consigues como Lea Worship. Así que somos nosotros la plataforma que te mantiene siempre adelante con Dios. Bienvenidos una vez más a su plataforma cristiana. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Suscríbete a nuestro canal, dale like, comparte el contenido que tenemos para ti el día de hoy. Y este contenido que tenemos para ti el día de hoy es una video reacción para la canción Vuelve a la Detalle. Ya me lo viste en el clip de YouTube, pero antes quiero informarles a todos ustedes que este contenido es traído gracias a nuestros amigos de LED Platinum Products, una compañía netamente puertorriqueña, la cual se encarga de que todas las luces de su vehículo, todas, 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 que tengan que ver con formato LED, los consigue aquí en LED Platinum Products, los consigue de las luces de frente, consigue las luces de reversa, consigue las luces de las señales, las de stop, todas, todas las luces, todas, las luces de adentro, todas, todas las luces que tengan que ver con tu vehículo, que sean en formato LED. Las consigues aquí en LED Platinum Products, LED Platinum Products, los consigues en Facebook, en Facebook o en Instagram como LED Platinum Products, una compañía netamente puertorriqueña. Y hay una oferta que ya la hemos dicho, si tú dices que lo viste aquí el video, dice, mira, yo vi el video de Lee antes de que cuadran las cositas, el video lo vi en Lee Worship. Quiero que sepas que el envío es totalmente gratis a cualquier parte del mundo. El envío es totalmente gratis. Eso es un palo. Así que contáctate con ellos, LED Platinum Products, LED Platinum Products en Facebook o en Instagram, los puedes conseguir, le escribe, mira, yo quiero saber qué tienes para ofrecer, cuáles son las luces, cuáles son los precios, todas esas cosas, pero acuérdate de decir que lo viste aquí en Lee Worship, Lee Worship en el canal de YouTube, que lo viste para que el envío sea totalmente gratis y sabes que vas a tener un excelente servicio de parte de nuestros amigos de LED Platinum Products. Recuerda conseguirlo por Facebook o en Instagram como LED Platinum Products, una compañía netamente puertorriqueña. Así que vamos con este video que a mí me encanta esta canción. Ya la he escuchado unas veces, pero quiero entrar con ustedes aquí con esta canción que se llama Vuelve al altar de mi amigo y hermano Juniel Sánchez. Vamos a ver. Subilo un poquito aquí. Mire, si ustedes se fijan la parte de aquí abajo, estamos viendo que esto cada vez me impresiona porque esta afirmación la hace HR Films sumamente duro. No lo había visto en videos en vivo, pero por lo que estoy viendo, me gusta mucho lo que está haciendo Irán y se tiró, como digo yo, se tiró el live. O sea, hacer un video en vivo y esto conlleva pues una logística un poquito más, un poco más difícil. Se lo digo porque yo he trabajado diferentes tipos de videos musicales y demás y es bien complicado porque pues hay que tomar diferentes tomas, hay que tener varias cámaras funcionando simultáneamente y sentarse a editar es bien complicado, pero vemos aquí la calidad de la imagen de HR Films sumamente brutal. Creo que esto fue en el pueblo de Macau, si no me equivoco. A mí me gusta cómo entra. Vamos a basarnos primero en la historia. Está hablando de volver al altar, está hablando sobre este tipo de conceptos en general. Es como que una persona se aparta, necesita volver a Dios, necesita un milagro de Dios, necesita un cambio en su vida y está hablando precisamente de volver al altar. O sea, aquella persona que se fue, que no viró, que le está yendo mal, hay que acordarse de volver al altar. Y este es todo lo que trae historia bíblica, todo, todo, todo. A mí me encanta esta canción. Perdón, esta canción por eso, porque trae muchas cosas sobre historia, la alabanza, la interpretación de Juniel Sánchez, juntamente con su hermana Débora Sánchez. Me gusta. Y se hace, creo que esto es un evento que se hace, que dice cero tarima, cero silla, cero protagonismo. Creo que el evento es de Carlos Joel Pérez. Creo que esto fue en Plodumacau. Y me gusta mucho porque lo están haciendo muy cercano a la gente. Este evento es para la juventud, ¿verdad? Y todo aquel que quiera allegarse, pero es basado en la juventud. Y me gusta mucho. Vamos a seguir escuchando esta canción hermosa. La historia de Ana, Zoe. Me escribieron dos o tres veces la gente, que porque paraba mucho la canción y toda la cosa, es por el copyright de YouTube. Así que, pues, nada, si ven que la detengo en varios momentos, hablo por encima de la canción, es por el copyright. Vuelve a cantar la estrofa en la iniciación. Eso es, vuelve al altar. Me gustan los músicos, la escenografía. Esto se hizo, obviamente, en temporada navideña. Los músicos, vemos que hay una persona que está dirigiendo la banda. Eso es bien importante. La gente, los músicos que puedan estar viéndonos, si puede conseguir un toolback, un receptor que pueda poner la mezcla de la... Es una herramienta muy útil. Le voy a explicar por qué. Si usted puede conseguir un toolback, o sea, que usted pueda tirar la mezcla de la música y también pueda hablar por un micrófono para dirigir solamente a los músicos que puedan estar escuchando, es una herramienta muy efectiva para todo. Usted puede dirigir, vamos a la estrofa, subimos, bajamos, solo batería sola, solo de guitarra, vamos a bajar. Todo ese tipo de cosas son herramientas que uno puede utilizar para poder dirigir a una banda, en un culto, para que la armonía del que está cantando, basado a las experiencias que uno ha vivido, hay momentos en que el cantante, el adorador que está al frente, puede solamente dar un solo comando. Se lo puede decir a la persona que está dirigiendo, sea baterista, pianista, bajista, guitarrista, cualquiera que esté dirigiendo es una buena herramienta. No estoy diciendo que todos los casos son iguales. Porque en momentos que uno está en el culto y eso no existe, y uno se goza y uno se deja llevar por el Espíritu Santo, pero si uno puede tener esta herramienta para poder mover mejor la música, no la adoración a Dios, sino la música, tener una dirección y un control mucho más a través de un tollback, que la mezcla salga por el lado derecho, si se puede, y por el lado izquierdo, o sea, la voz, es una herramienta que se puede utilizar y puede servir de mucho. Ahí está repitiendo nuevamente el coro, vamos. Ahí vemos a Débora Sánchez. Esa es la llamada de Junior Sánchez. Me gusta mucho. Vuelve al altar. Eso es. Si ven, esto es para los músicos mayormente. Si usted ve cómo se está dejando llevar, me gustaría que esto, el músico que pueda estar en este video, me gusta porque la guitarra, el piano, el baterista también, están en una colaboración juntos. Me explico. Hay mucha gente, muchos músicos que tocan y adoran a Dios. Claro está. Pero cuando se está haciendo este tipo de ejecución, yo recuerdo ya hace un tiempo, hace ya unos días atrás, que cuando se estaba realizando, yo estaba tocando, yo fui de invitado con Genesis Cuadrado. Yo voy a tocar un sitio, fui a tocar el piano. El bajista estaba haciendo mil cosas en el bajo, ¿sabes? Sí estaba llevando el tiempo, pero estaba haciendo muchos armónicos con el bajo. Estaba tratando de hacer tipos de solo en el bajo cuando se estaba cantando. También los dos guitarristas que estaban, estaban con la distorsión encendida. Los dos estaban en el coro y en distorsión a la misma vez. Y ambos estaban haciendo uno hace un solo primero, el otro tenía la distorsión arriba. Cuando se cambiaban, o sea, como digo yo, que se tuneaban. Entre músicos se puede hacer eso, pero mientras se cantaba, estaban soleando encima, encima. Y el bajista con los dos guitarristas, eso me tenía loco. Yo lo voy a explicar porque es bueno que veremos a Dios a través de las alabanzas, a través de nuestras manos. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, siempre he estado de acuerdo con eso. Pero debe haber un control, debe haber una organización. Porque nosotros, los músicos, no estamos... Hago este comentario porque esto ocurrió en vivo, este video es en vivo. Y hago este comentario por eso. El músico que me puede estar viendo, nosotros... Yo soy baterista. Y toco piano y guitarra y bajo eso, pero lo mío es batería. Bueno, nosotros, yo como baterista, nosotros y cualquier persona que toque un instrumento, nosotros no estamos, nosotros no somos las personas que invitaron. Me explico. Si a Junior Sánchez lo invitan a cantar, y yo soy parte de los músicos, y usted es músico también y toca cualquier instrumento, y vamos a ir a tocar, y nos conciliamos en ese sitio para tocar o llevar la adoración en la música, a nosotros, nosotros no tenemos que brillar. La persona que invitaron a adorar, a cantar, esa es la persona que tiene que brillar. No nosotros tenemos que brillar. Y yo, a través del tiempo, aprendí eso. Pero yo he encontrado músicos viejos, viejos de muchos años, que quieren brillar, los guitarristas quieren solear, el baterista hace 40.000 cortes, y yo quiero decirle que usted está mal, porque a usted no lo invitaron ahí para que usted brille. Invitaron al cantante para que adora a Dios a través de su garganta, a través del instrumento que Dios le dio, que fue sus cuerdas vocales. Esa es esa persona. A nosotros no lo invitaron a brillar. Y ya me gusta este tipo de live, de video live, porque el músico está entrelazado todo, el guitarrista no está por encima del pianista, el pianista no está haciendo 40.000 cosas, el bajista no está haciendo, ni el baterista está haciendo, como digo yo, no está haciendo lo que era, no está haciendo un montón de cortes, ni el guitarrista está soleando encima ahí, o tiene el coro bien alto, porque él quiere sobresalir entre los demás. Aquí todos están en un solo mover. Así que, músico que me está viendo este video, usted no es el que brilla. Yo sé que usted tiene un talento grande. El guitarrista que me ve, baterista, pianista, bajista, cualquier persona que toque cualquier tipo de vientos o metales, sí, usted tiene un gran talento, un gran talento, porque por eso es que a usted lo invitan a tocar y toda la cosa. Eso está bien chévere, porque a mí me invitan, mira Lee, que tocas bien batería y quisiera que estuvieras con nosotros. Sí lo hacen, pero lo hacen porque tenemos organización, tenemos prudencia al tocar. Sobre todas las cosas tenemos al Espíritu Santo. O sea, si usted lo invitan a tocar, usted haga el trabajo y ya. No trate de sobresalir. Y aquí estamos viendo una clara percepción de lo que estamos hablando, de que todos están al unicio. Ningún músico se va por encima del cantante, ni la que está ayudando a cantar, ni nada. Y eso es bien importante. Esto me gusta porque todos se gozan a la misma vez, todos están contentos. A mí me gusta porque cuando se va desarrollando todo este tipo de cosas, y está el ambiente, el Espíritu Santo moviéndose, todos están contentos, todos están al unísono, todos están adorando, nadie está pendiente si cantó bien, si cantó mal. Me gusta este tipo de dinámica mucho en los cultos. Y más cuando son cultos así, donde no hay nadie en una tarima, sino que todos estamos como centralizados, todos estamos pegados a algo, todos estamos juntos en esa adoración. Para mí es hermoso, para mí es hermoso. Vuelve al altar, vuelve al altar. Eso es. Y vuelve al altar. Vuelve al altar. Vuelve al altar. Algo sucede en el altar amado. Si al mirar, esta es la gloria. Eso es. Ese es el puente. Porque se le llama estribillo en muchos países. Esta es la gloria. Esta es la gloria que hace que yo no vuelva hacia atrás. Eso a mí me impactó, porque cuando yo escuché esta canción hace mucho tiempo, ya hace un tiempo atrás, eso es bien cierto. Cuando yo siento que esta es la gloria que me hace a mí que yo no vuelva hacia atrás, que yo te vuelva a adorar. Porque la marca que Dios hace en nosotros a través de la... Mira, hay una agrupación, hay un grupo aquí en Puerto Rico que se llama Marcados por la Unción. Y ese nombre a mí me impactó mucho porque tiene mucho trasfondo. Si usted analiza eso, Marcados por la Unción. Marcados por la Unción. Hay cosas que nos van a marcar. Y a veces la gloria, aunque usted esté apartado, que usted lleve mucho tiempo afuera, que usted sigue apartado, que no ha vuelto a los caminos de Dios, usted se acuerda de esa unción. Usted se acuerda de ese poder que Dios se dejó sentir en usted. Siempre esa marca va a estar ahí. Esa unción, ese momento que usted pudo haber predicado, ese momento que usted pudo haber enseñado, ese momento que usted tuvo para tocar, ese momento que Dios le dio la oportunidad de profetizar. Esa es una marca que siempre se va a quedar en usted. Y usted nunca va a poder olvidar eso. Y por más años que pase, usted va a volver. Envíese, envíe este video a alguien, este pedacito, este cortecito, envíeselo a alguien. A través de esta canción. Esta es la gloria que hace que yo no vuelva hacia atrás. Esta es la gloria que hace que yo te pueda adorar. Así que envíenle este contenido, este pedacito a alguien. Envíenle este pedacito a alguien. Yo me estaría gozando. En ese gusto yo estuviera corriendo, adorando a Dios, a todos los galillos. Y yo te puedo adorar. Y yo te puedo adorar. Y yo te puedo adorar. Miren este. Miren la emoción. Miren el gozo. Miren la alegría. El ímpetu. Que simplemente la persona que está ayudando en la canción, que es Débora Sánchez, que está haciendo los coros en esta canción, está haciendo la segunda. Miren el cariño, la pasión que lo está haciendo. Porque nosotros cuando vamos a la iglesia, cuando nosotros nos dedicamos a Dios por completo, cuando nosotros queremos que Dios escuche nuestra oración, nosotros no estamos pendientes a lo que digan los demás. Y yo siempre he dicho, a mí en muchos lugares me han invitado a respaldar. No me he invitado todo el tiempo a predicar. No me han invitado todo el tiempo a tocar. Y yo estoy sentado y yo me gozo. Yo levanto las manos como si yo estuviese cantando al frente. Y yo me lo gozo. Y yo no canto. No sé si al principio empecé a cantar un pedazo de esa canción. Yo no canto. Para nada. El que me conoce sabe que yo para nada soy nada de vocal. Para cantar. Pero yo canto y yo lo grito. Y si desafino, desafiné. Y a mí no me importa. Porque tenemos que tener esto. Y mire esto, mire esto. Me encanta, me encanta. Y yo te puedo. La emoción que están los músicos. La emoción donde está Juniel, Débora, el baterista. Me encanta todo esto porque es una unión. Es una unión en el espíritu. Y estas cosas así. A mí me encantan mucho los videos que se pueden hacer. Los videos musicales que se hacen en vivo. A mí me encanta mucho porque me siento más conectado. Con la presencia de Dios en ese momento porque puedo, si estuve en ese momento, puedo revivirlo. Y si no puedo estar, puedo gozarme como si estuviera dentro de ese culto. Me encanta, me encanta. Esa es como que la segunda parte del puente. Si se fijan aquí. Deben darle un poquito para atrás. Aquí mismo fue, mire. Mire el cambio que están haciendo. Para que usted me entienda, lo que fue, lo que hablamos al principio de un tallback. Que es la herramienta que uno puede tener para dirigir la banda, los músicos que están en la agrupación en ese momento. Lo importante que es eso. Mire como todo el mundo está arriba tocando el piano, la batería, y la guitarra. O sea, está todo el mundo arriba. Y mire cuando él empieza a decir eso, como todo el mundo de momento, batería sola. Y la batería empieza a hacer cortes con los drones, con los tomes. Comienza a hacer eso todo de momento. Nadie se fue adelante. Nadie dejó de tocar. El piano se quedó. O la guitarra se quedó. No, todo el mundo bajó. Y eso es una clara visión de lo que estamos aquí poniendo en perspectiva. Que es lo grandioso de lo que es la herramienta del tallback. Para que la persona que puede estar dirigiendo, la banda pueda señalar y decirle, subimos ahora, bajamos ahora, batería solo. Hacemos dos cortes, todas esas cosas. Y la adoración fluye mucho más organizada. No es que no adoremos a Dios, sino que la organización musical se escucha mucho mejor. Mira lo que le estoy explicando. Estoy sintiendo. Ahí está el mundo bajo. Viviente está produciendo. Algo nuevo Dios está haciendo. Viene de herida va desapareciendo. Algo nuevo estoy sintiendo. Viviente está produciendo. Otra vez. Dos vueltas. Lo mismo otra vez. Algo nuevo Dios está haciendo. Viene de herida va desapareciendo. Algo nuevo estoy sintiendo. Ve, ahora vuelven a subir nuevamente. A entrar nuevamente en el core de la ocasión toda la banda. Así que es una excelente herramienta para que usted pueda adquirirla en cualquier momento. Que usted tenga la oportunidad. Adquirir un tallback para poder dirigir la banda. Eso es una excelente herramienta. Ahí vuelvo otra vez. El coro nuevamente. La canción está hermosa. Vuelve nuevamente con las partes del coro, partes de los puentes. Creo que se hicieron dos puentes básicamente. Todos los músicos cruzándose, los camarógrafos que están en ese momento, todos están haciendo su trabajo. Me gusta mucho porque es algo más juvenil. Ahí va en disolución nuevamente y ahí termina la canción. Para mí fue una canción excelente. Para mí esto fue algo grandioso, ese culto fue fenomenal. Estén muy pendientes también a la plataforma de Instagram y de Facebook de nuestro hermano Carlos Joel Pérez. Es Carlos Joel Pérez. Si usted no sabe quién es Carlos Joel Pérez, es el muchacho que canta, que esta canción se hizo muy popular. Gracias a Dios llegó, cambió vidas, hizo maravilla esta canción. Y yo me siento muy honrado de poder ser parte de esto en sus inicios de esta canción. Que es la de rompo el frasco de alabastro. Rompo el frasco de alabastro delante de él y enjugándome el cabello perfume sus pies. O sea, esta es la persona que interpreta esta canción. Se llama Carlos Joel Pérez y es la persona que organiza este tipo de eventos. Creo que se llama Cero Silla, Cero Tarima, Cero Protagonismo. Creo que la última vez que lo hizo estuvo Juniel, estuvo Edison Quiñones también. Y Carlos Joel Pérez, obviamente, adorando al señor. Y todo el mundo allí no había sillas, ¿verdad? Así mismo como dice el flyer, Cero Silla, Cero Tarima y Cero Protagonismo. Y se llevan a cabo este tipo de eventos para la juventud. Y muchos jóvenes se acercan. Yo les recomiendo encarecidamente que si usted ve este flyer nuevamente, que se va a hacer, creo que se hace aproximadamente, creo que tres veces al año, si no me equivoco, se va a hacer nuevamente, esté muy pendiente a las redes sociales de Carlos Joel Pérez para que sea partícipe de esto porque ahí se goza, ahí se comparte, ahí se confraterniza, se adora el señor, sale marcado por la presencia de Dios. Así que muy importante que todos los jóvenes que puedan también este contenido estén pendientes a las redes sociales de Carlos Joel Pérez, Cero Silla, Cero Tarima, Cero Protagonismo. Para mí es muy, muy importante que estos eventos se den. Estos eventos que marcan la historia de una juventud, marcan el corazón y sobre todas las cosas marcan la mente porque si hay algo que la juventud necesita es que Dios marque los corazones y las mentes. En este 2022, con lo que ha sucedido hasta ahora, lo más importante es que Dios y nosotros, obviamente como sus instrumentos, dejemos que Dios marque a través de los eventos que podamos hacer, cultos evangelísticos, noches de adoración, predicaciones en las calles para la juventud porque la juventud es la que va a marcar el futuro, porque siempre yo he dicho, nosotros tenemos gente, usted también, que me puede estar viendo, tenemos gente que quieren ser como nosotros, quieren seguirnos, quieren ampliar sus pasos, es decir, yo quiero ser como Lillo, quiero ser como fulano, hay gente que quiere ser como usted y nosotros tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que hacer todo este tipo de eventos para dejar una marca, para que el que venga subiendo pueda decir, en algún momento se hizo un canal de YouTube que se llamaba Lee Worship y llevo la palabra de Dios. En algún momento se hizo un evento para la juventud, que no había silla, no había tarima, yo quiero repetir eso, porque eso me marcó a mí, yo sé que la generación que me va a seguir a mí también va a ser marcados como yo fui, así que pues les exhorto, les recomiendo a todos los que puedan estar viendo este video que sean líderes también, organizen estos tipos de eventos porque Dios hace grandes cosas en estos eventos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte el contenido. Recuerda siempre que su mano nos sostiene y esto es Lee Worship The Show.